Quédense aquí con nosotros, todo lo que vemos. La coordinadora de peticiones que hace reclamos recepciona, como su nombre dice, las peticiones que hace reclamos que llegan a RTBC por diferentes vías de acceso, como son el correo electrónico, por el buzón, telefónicamente, personalmente, todas esas se transmitan en RTBC y se contestan dentro de los términos que se deben contestar las peticiones que hace reclamos.